Subtitulado por Jnkoil Manuel, te oigo fatal ahora Bala de fusil, por favor Yo tengo 80 Yo estoy tiradisimo, yo tengo 60 Bueno, porque cuesta ahora mucho Míralo, míralo Ole Los caracoles No, no Es que no tengo de nada A Manu no se lo escucha bien, eh Manu, se te oye fatal, eh Es verdad Oigo Johnny Y poco más, Manuel, no se te oye No, así no Manu Voy pa'l punto yo, eh Buah, yo voy a lootear aquí Que hay bastantes cosas para lootear Lutea, lutea Lutea, Johnny, lutea Lutea, Johnny, lutea Lutea, Johnny, lutea Lutea, lutea Perrea, perrea Pone Me gusta más Me gusta más lutea Me gusta más lutea Me gusta más lutea Es Johnny, el luteador Lo mayor que quiere ser, es yo luteador de forma Pues ese era yo de pequeño Y me convertí en un luteador Manuel, no te oigo Estoy emocional Se está pegando aquí, maravilla Atrévete, tete, salte del closet Levántate, quítate Lo han matado No, se ha ido Como la L Se ha ido, se ha ido Eh, hay uno detrás I hate bacon Eh, aquí hay gente y son buenos Ay no Ay no Vienen ya por mi, ayuda No Yo no sé si voy a llegar Yo estoy aquí con el pampe Me cago en la puta Claro Si es que la Liz se ha ido Yo dije que, 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 que Que para el punto Pero que punto, que punto Aquí no están ustedes Vienen detrás mía No sé si es bueno Eso es lo bueno del juego, eh Es que nos queda solo este Que dice si quedan 37 Liz A puta madre Si yo vi mis skills Les van, eh Les van, eh Si, si Bueno, se murió aquí muy fuerte ¿Dónde? Uno tirado El plátano Metele al plátano Venga, mira como hay él Mira como hay él Mira aquí, acabo de caer Acabo de caer Acabo de caer, venga Soldado Soldado caído, soldado caído Soldado caído Ves gente por allí Te van a meter un fracaso Por allá atrás Venga, hola, hasta mañana Hasta luego Amigo Johnny, viene gente por allí, eh Necesito recargar, eh Descarga, tonto Un gran espalda Un gran espalda Cayo de p*** No, sí tengo Minus P, pero había muchos aquí. Me lo puede llevar. Sí, ¿dónde están? ¿Qué quería yo? Toma, Pampi. No había ya. F. Pampi. Llevo 8 kills. Para eso están los boots. Yo llevo 8 también. ¿8, 8 y 6 tú, Pampi? Yo una. Ah, están aquí. Están aquí, ¿eh? Están aquí. Yo marqué aquí. Me cago en la puta, ¿eh? ¿Dónde, Liz? Aquí adentro. Por aquí va uno corriendo. Ha salido fuera. Sí, lo veo. 28. ¿Dónde le voy a la cabeza? Oh, me ha dado de pistola. El de B de Maya. Vale. Otro nivel. Escuda grande. Que se haya ido Manuel, ¿eh? Porque subíamos de nivel rapidísimo. Sí. Oye, ¿irá de regresar? Pues no sé. Ojalá. Dejo una M azul, ¿eh? Tengo M azul. Vale, están ahí en finca los compañeros de este, ¿eh? Vienen para acá. Muy bien. 8, 8, 16 y 2. 18, no. Sí son las kills del equipo. No los veo, ¿eh? Pues me salen nadie en finca. Voy al punto, ¿eh? No los veo. Sí. Me voy a poner un bote aquí. Mira, ¿lo escuchas? Sí. Sí, claro, he oído tiros, pero... Pasa, el punto está... Bueno, sí, te lo tenemos detrás. No pasa, pasa. Sí son malísimos, ¿eh? Bueno, sí. Liz, ya me la has robado. Hace rato te me robaste como 4, cabrón. No te callas. Hay que compartir kills. Llevo 9 kills en cuanto mueres. ¿No? ¿No? ¿No murió? Ahora ya. Gracias. Quiero extorsionar, ¿eh? Otro por ahí, ¿eh? Hay uno aquí en el agua, ¿eh? Dos. Uno aquí detrás. Otro por ahí. Dos. 10 dígitos. De eliminación en una partida. invita a tu primo otra vez por allí hay gente subimos de nivel hacemos 10 kills por partida bueno 20 cuantos llevamos entre todas 22 yo me pone que 23 yo llevo 10 yo llevo 10 también es mi sobrino más o sobrino bueno venirse para el punto te va a un viscoso por ahí por donde hola que viene mucha gente por allá y se van hay gente no puedo hablar porque te estoy yo ni hablando y antes se escuchaba muy raro mientras hablabas si se te fue la conexión manu yo te oía fatal eh yo te oía fatal por este no sigues jugando donde está lo estaba viendo mira son tres eh por lo menos veo a dos tiene que venir de la tormenta es que mejor esperamos si se va a nacho le ataca y se va o mira se lleva franco voy a por ese y el otro está en blanco también el que se va eh por donde se va hola hola bueno es que tienen un tiro eh 11 kills para esos están ramón oye que tiene este bueno tienen por aquí eh yo también llevo 11 vale déjame bala de fusil No tienen nada de la subsidia. Tenías 1000, hijo de puta, que tenía 90. Vale, lo veo. Allá está al fondo. Me metí 44 a 1, eh. Estaban 4. ¿Serio? Uy, tiene un franco que me está dando. ¡Eh! ¡26 kills! Llego yo 4 ya. ¿4 kills? ¡GG! Ahora mandame una foto con todo esto. Le decimos mira, mira, mira. Esto saca y se sale, eh. ¡Eh! Estos son buenos, eh. Vale, eso es lo bueno de la partida, eh. ¡Blanco! ¡Blanco! Ha puesto un saltador, eh. ¡Eh! ¡Qué susto, Pampi! Voy a coger el saltador, eh. Ah, lo veo hasta allá. Y voy a por él. ¡Eh! Hay gente aquí. El saltador aquí. Vale, está muerto. No, 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 no. Hay otro ahí. Hay uno aquí. Vale, son equipos diferentes, eh. Y ahora nada. ¡Eh! Me ha tirado. Pues sí, no te cubres. No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. ¡Ah! Sí. Podía ni poner una pared. Que no. Que me estaba apuntando, cabrón. ¿Ya ves? Me ha dado ya. Es buenísimo con el de este. ¿Querías que me...? ¿Dónde está? Lo puedes marcar, Liz. Aquí, donde va a caer el de este. Aquí. Es el último que queda, eh. Llevo Scar, Franco y de todo. Cógetelo todo. Lo tengo aquí, eh. Aguanta, cúbrete. No me ve, no me ve. No me puedo. Necesito curarme. Ponte pared. Cógete el Franco. Da, está. En serio. ¿Cuántas kills? Ahora te lo digo. A ver. Hay que mandar llegar. Archite, nå me y es, Right. Me va a dar un espetado. No me veía eso. Y, bueno, puede ser mi pieza. Señor, lo tengo la hegeza. Lolita.